Este camino es infernal, se me está haciendo súper duro, hemos llegado, quedo hasta llorar, en serio, eh, ah, qué paliza, un kilómetro y medio de subida, ve todo el rato, escalera, 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 yo me ahogaba, ay, vamos a respirar y a entrar adentro. Mira dónde estoy, estoy en la ciudad de la Inca de Machu Picchu, es increíble. Gracias. 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 No nos podemos entretener mucho porque tenemos que subir de 7 a 8 a la montaña Guaynapichu y son las 7 menos cuarto y a las 8 además nos han dicho que cierra la puerta y no entra nadie más. Y Guaynapichu es esta montañita que veis aquí al fondo, esta de aquí, pues esa. Mira el culo gordo de la alpaca. David no se atreve a pasar, que no te hacen nada, están acostumbradas a la gente. ¡Cúpele! Si venís a la montaña Guaynapichu, es decir, que compréis la entrada combinada Machu Picchu y Guaynapichu, que sepáis que hay que venir a primera hora. Solo se puede acceder de 7 de la mañana a 8 de la mañana, al menos en nuestro ticket. Nosotros tenemos la entrada a las 6 de la mañana en Machu Picchu y entonces de 7 a 8 entramos en Guaynapichu. No sé si más tarde hay, porque esta montaña está muy restringida y hay muy pocas entradas. Entonces sobre todo comprarla con meses y meses de antelación. Además nos han dicho que hay que estar a la hora para entrar porque a las 8 cierran y cierran y por mucho que tengas entrada ya no te van a permitir entrar. Entonces bueno, nosotros ya son las 7 menos 5, están a punto de abrir y estamos haciendo la cola. Y para ir a Guaynapichu se va siguiendo este camino y mira, tenemos que subir todo esto hasta arriba. Las vistas van a ser asombrosas. Es imposible no parar a hacer fotos porque el paisaje es maravilloso. La pena es que estoy convencida de que tanto en vídeo como en fotos no se va a apreciar. Aquí apenas se ve, pero bueno, porque tenemos el sol de frente pero crea las siluetas de la montaña y es espectacular. Seguimos subiendo a Guaynapichu. Es también muy duro. Pero claro, como tenemos el cansancio acumulado de haber subido Machu Picchu. Pero bueno, ahora ya estoy un poco más tranquila porque sé que luego bajaré. Y bajar no cuesta tanto. Pero bueno, las vistas son alucinantes. Yo en mi vida he visto un paisaje así, la verdad. Sinceramente, mira que he viajado. Además, se va viendo la ciudadela que se va alejando cada vez. Está más abajo. Y las vistas desde arriba deben ser acojonantes. Bueno, vamos a seguir. Y el camino es bastante chungo. No es por nada. Para que vean las escaleras. O sea, son estrechas y súper empinadas. Vamos. Mírala. Wow. Ah, mira. Pero tienes estas vistas. Vamos. We made it. Llegamos. ¿Yuction pichu? ¿Esta venga? Lo encontraron bubín? Vamos a Wallopichu. T c cup chunganh. Sí, sí. Bueno, ya está, hemos subido y hemos bajado a la montaña Guaynapichu. Estoy otra vez en la entrada, está aquí esperando ya el siguiente grupo. Hay dos pases, una de 7 de la mañana a 8 y el siguiente creo que es de 10 a 11. Entonces cuando compres las entradas tenéis que tener esos horarios en cuenta. Es muy chulo, la verdad es que también cuesta, es durillo, lo que pasa que, no sé, ya iba como muy motivada. Ya he llegado hasta aquí y es como que ya sigo hasta el final. Es durilloso, sí, no es apto para todo el mundo. Bueno, de hecho hay un cartel que lo dice. Y las escaleras son un poco así peligrosillas porque son muy estrechas, son muy altas. Pero bueno, hay algún tramo donde te puedes agarrar y si vas poco a poco, pues bueno, pues no hay peligro. Es algo que si estáis un poquito en forma os lo recomiendo porque es súper satisfactorio y las vistas de toda la ciudad de la Inca desde ahí es espectacular, es una pasada. Es que esto es una vez en la vida, hay que hacerlo. Gracias. 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 Lamentablemente en ese tiempo dos hermanos pues estaban en conflicto muchos dicen los españoles ahí también tuvieron que ver pues dos hermanos por ambiciosos también no o sea que han tenido un conflicto estos dos se han peleado el el pueblo se ha dividido no se podría decir y bueno por culpa de ellos pues también que este imperio ha caído mira qué precisas vistas tengo ahora sí que estamos en Machu Pichu las explicaciones de la vía te hacen ubicarte todavía más vemos que tiene unos encasetonados aquí y un dindel circular en la parte superior dicen que ser un sistema de seguridad no dicen pues que posiblemente acá había una tapa no una puerta porque las puertas tienen bisagras las puertas se abren así por el dindel circular este se abría como una tapa hacia arriba claro que esto lo dice Jairanvinga no realmente no sabemos si habrán tenido tapas ahora de qué material el techo ustedes abandonen su casa un año dos años 500 años lo primero que se ha caído son los techos y 500 años de lluvia de sol se habrá desintegrado pues todos jóvenes no se han quedado residuos ni de muebles ni de nada no se han encontrado algunos tejidos mucha cerámica una momia en la parte superior por el camino inca de una chica y con un esqueleto pequeñito posiblemente decían que era un perrito en Cusco se celebra las fiestas del sol el inti raimi donde se celebra esta fiesta en la explanada de sacsayhuaman y es lo que se hace en una escenificación no se sacrifica una llama negra no le sacan el corazón y esto es ofrendado a su deidad suprema que es el sol es una fiesta inca pues imagínense de qué años no este es el templo de las tres ventanas es donde dejó pues nuestro cusqueño agustín bizarraga su grafiti no 1902 que un cusqueño fue el primero que llegó a este lugar donde estaba este grafiti en esta ventana de este medio no llega Jairanvinga ya ha querido borrar la evidencia no lo ha borrado ya no existe el grafiti pero la foto pues si fue tomada señores no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El precio es de 12 dólares, que vienen a ser unos 11 euros o algo así, por un trayecto para una persona. Es decir, ir y venir para una persona serían 24 dólares. Es bastante caro. Sí. Y este es un tren bastante caro, que por cierto nos costó 80 dólares cada uno solo a la vuelta. Imaginaos, el precio que te viene. Y este es más barato. Es un tren especial para turistas. Básicamente, más que nada que es estos que tienen ventanas, no solo a los laterales, sino también en el techo. Y ves todo el paisaje. Y dicen que es uno de nuestros poderes recorreros en frente al mundo. Así que era lo mejor que queríamos perder. ¿Qué te parece el tren? Estoy en el tren que va desde Machu Picchu Pueblo, o Aguas Calientes, hasta Cusco. O casi llega hasta Cusco. Me parece que llega a un pueblo que se llama... No me acuerdo. Bueno, este tren hace este recorrido, es unos 110 kilómetros o así. Sé que en temporada de lluvias no llegas al final del trayecto, que es lo que voy a hacer hoy. Sino que queda un poquito antes y hay que terminar el trayecto en autobús, por el tema de las lluvias. Pero bueno, ahora es agosto, finales de agosto, 31 de agosto, es estación seca. Con lo cual no hay problema. Este tren tarda unas 3 horas más o menos, o 2 horas y media quizá, creo. Pero lo bonito de este tren es que tiene las ventanas, no solo a los lados, sino también en el techo. Mira, por aquí se ve. Entonces puedes disfrutar de un pañazo maravilloso, que es lo que venimos a hacer. Y además que nos merecemos un descanso con toda la pateada que nos hemos metido ayer. Así que nada, vamos a disfrutar del trayecto. ¡Suscríbete! 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 I need you more